En Sonzón se avanza actualmente con el proceso de constitución del Consejo Municipal de Paz. El Consejo Municipal de Paz es un órgano de participación que contribuye a la construcción de la paz en los territorios, articulando acciones entre las entidades de la Administración Municipal y de la sociedad civil local, con el fin de fortalecer la convivencia y la solución pacífica de los conflictos. Entonces hay que explicarle a la gente qué en los acuerdos de paz tienen que ver con Sonzón, entonces qué es aquí la Reforma Rural Integral, qué hacer aquí con los desaparecidos, con las víctimas, con la Comisión de la Memoria, por ejemplo, la Unidad de Desaparecidos, qué hacer aquí con la participación de la ciudadanía, con la participación de las mujeres. Y para eso es que se crea el Consejo de Paz, Reconciliación y Convivencia. Tiene que ser una iniciativa de la gente, porque los gobiernos, muchas veces no alcanzan a atender todo lo que tienen, entonces si, como pasó ahora con la corrupción, entonces si no hay gente interesada, por ejemplo, en resolver aquí la brecha, ¿aquí por qué se dio la guerra? ¿Qué pasa con la brecha entre el campo y la ciudad? ¿Cómo se va a resolver eso? La paz tiene que ver es con eso. ¿Qué pasa aquí, por ejemplo, con democracia de género? O sea, las mujeres lograron en los acuerdos de La Habana que fueran tenidos en cuenta una comisión de género que revisó los acuerdos. Aquí, por ejemplo, ¿cuántas mujeres hay en el Consejo? Ya a nivel nacional hay paridad en los ministerios. Bueno, ¿a quién son? Son cómo llegar a la paridad, por ejemplo, en el Consejo. O sea, en cada municipio hay problemas de construcción de paz, que para eso se quiere que sea la comunidad la que asuma esas tareas, y para eso es que se crea el Consejo de Paz, Reconciliación y Convivencia en cada municipio. En el municipio de Sonzón se tiene proyectada la realización de cinco talleres, los cuales servirán de insumo esencial para la conformación de este Consejo de Paz. Un espacio inicial de sensibilización que es realizado en el Consejo Municipal, donde los concejales como actores determinantes en el municipio apoyan, promueven esta propuesta, y seguidamente la realización de cuatro talleres que tienen como objetivo formar en equidad de género, formar en juventudes, en paz territorial, estableciendo actores, por supuesto el establecimiento de agendas ciudadanas para poner una perspectiva de lo que es la construcción de paz territorial en este municipio de Sonzón, bien necesaria desde todos los actores locales. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, no es un deber del Estado, el Estado garantiza los derechos, pero es también un deber de obligatorio cumplimiento, o sea, la ciudadanía tiene que asumir el derecho a la paz como un deber propio, no podemos esperar la paz solamente del gobierno, la tenemos que construir entre todos. En la paz dijéramos que hay tres momentos, hacer la paz, es decir, parar la guerra, que fue lo que hicieron en La Habana, después reconciliarnos para que esa paz se conserve, y después ir construyendo un país donde se pueda vivir en paz, porque si no se repite la guerra. Entonces la necesidad es que todos le metamos el hombro a construir la paz en Sonzón. El Consejo de Paz de Sonzón viene siendo promovido por diferentes instituciones de carácter regional, entre las que se encuentran la Corporación Pro de Paz, la Asamblea Provincial Constituyente, la Asociación Regional de Mujeres y Conciudadanía.